El economista Rodrigo Chávez asumió como el presidente número 49 de Costa Rica para el periodo 2022-2026, con el compromiso de reconstruir la economía y detener el acoso contra las mujeres en su país. Aquí no hay distinguos, diferencias entre oficialismo y oposición. Si la clase política falla una vez más, nuestro país se podría desmoronar. Con 60 años de edad y 30 de carrera en el Banco Mundial, Chávez llega a la silla presidencial con el desafío de conjurar la crisis económica que afecta a una de las democracias más estables de América Latina. Poco después de su discurso, Chávez firmó sus primeros tres decretos, eliminar el uso de las mascarillas a excepción de funcionarios de salud de primera línea, erradicar la vacunación obligatoria por COVID-19 en el sector público y una declaratoria de emergencia nacional por ciberataques contra organizaciones del Estado. Semanas antes de tomar el poder, dijo que esperaba mejorar las condiciones de un préstamo de 1.700 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, vital, según el gobierno saliente, para mantener a flote las finanzas públicas. Aunque Costa Rica es un impulsor regional de la defensa del medio ambiente, este aspecto no estuvo incluido en el discurso de Chávez. Días antes de su investidura, adelantó su oposición a políticas ambientales en un país que ha desistido de explotar gas y petróleo. Chávez ha dicho que no ratificará el Acuerdo de Escazú, importante pacto regional para proteger a defensores del medio ambiente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.